Sin embargo, la princesa del Japón habla respecto, y esto no se puede desmentir, porque en Chile hay varios casos, de personas que parecieran que a través de búnker están, y otras verdaderas ciudades prácticamente, bajo la tierra, se están preparando para algo. La gran pregunta aquí, Sixto, es que, ya lo hemos entendido, el fin del mundo, como se entiende, digamos, o todos los cambios, está ocurriendo ahora, pero ¿va a empeorar o va a aumentar conforme nos acerquemos el 21 de diciembre? Bueno, primeramente ella cita la fecha del 22, o sea, al día siguiente del 21, Bueno, porque hace pocos meses atrás, National Geographic dio el descubrimiento de una antigua ciudad maya en el Petén, de Sac-Nicte, de una escalera jeroglífica, ya, que se hizo en honor de la visita de un rey maya llamado el rey de Caracmul, ya, una escalera jeroglífica que tiene unas losas, ¿no?, en cada escalón, que dice 21 de diciembre del 2012, 21 de diciembre del 2012, 21 de diciembre del 2012, impresionante. ¡Wow! Entonces, la fecha es el 21 de diciembre del 2012, el 22 ya es al día siguiente. Entonces, realmente, pues, esto de los búnkers ya existe desde los años 60 del siglo XX. Exacto. Para la guerra fría. Para la guerra fría y todo, la mayoría de gente en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en Estados Unidos, se hicieron estos búnkers tanto individuales en su casa. Estados Unidos tiene, tanto en Utah como en Colorado, pues, grandes búnkers para gente del gobierno, para científicos, para una clase privilegiada que sería seleccionada para, en el caso de cualquier situación sobreviviente. Sí, sí, pero por eso, volviendo a aquello de la cuarta dimensión, ¿no? La gente que ya está vibrando en cuarta dimensión de conciencia, ahora que se produce el salto, el avance evolutivo, el salto de la Tierra, de la tercera a la cuarta dimensión de conciencia, por toda esa energía que está viniendo y que va a marcar un momento en el cual va a haber un parteaguas. O sea, la Tierra va a pasar a ser un planeta de cuarta dimensión. Entonces, los que están en cuarta pasarán a quinta. Eso sí, gente. Ok. Hay una promoción, hay un cambio de curso. Claro, una promoción, así es. Pero el común de las personas que estén en tercera dimensión pasan a la cuarta dimensión junto con el planeta. Ahora, ¿qué significa esto de la cuarta dimensión? La cuarta dimensión es el tiempo. Una de las cosas insólitas, extraordinarias, que nosotros hemos recibido de los extraterrestres en los contactos. En el año 86 tuve la oportunidad de subir por primera vez dentro de una nave extraterrestre y estar directamente, así como fue con ustedes, con serie de otros planetas. Perdón, esto es muy importante lo que está diciendo, porque las profecías mayores hablan del tiempo, del no tiempo. Así es. Y esto, por favor, quiero que lo explique, porque esto es muy importante. Todas las profecías en general no hablan del fin del mundo. ¿De qué eran las profecías? Del final de los tiempos. Y para que haya un final de los tiempos, tiene que haber más de un tiempo. Entonces, ellos en la nave me dijeron de que el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra se murió, pero el universo continuó. Según los extraterrestres, la Tierra hace 1.200 millones de años murió producto de impacto de lluvia meteórica, que no solamente extinguieron la vida en el planeta, sino acabaron con la Tierra. No me refiero al meteorito de casi 10 kilómetros de diámetro que impactó hace 65 millones de años en las costas de Mérida, en el Yucatán, y se devó de encuentro a los dinosaurios. Mucho antes que eso, según los extraterrestres, hace 1.200 millones de años, la Tierra desapareció, se hizo polvo. Se aniquiló. Entonces, ¿cómo existimos en la actualidad? Bueno, según ellos, el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas espirales, la Tierra murió, pero el universo continuó. Un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio, a través de pliegues cósmicos, agujeros de gusano, puertas interdimensionales, y vinieron a la Tierra antes que la Tierra muriera. Es lo que la princesa decía, hablaba de noodles, de fideos, ¿no? E impidieron de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo, paradójico. Según esto, estaríamos en una especie de holograma, de realidad virtual, en una Matrix. Y entonces, la idea es que este tiempo corriera paralelo y ellos pudieran experimentar aquí y sacar información que a ellos les interesara e incorporarla en su realidad. Lo que ellos no tenían previsto es que las emociones y los sentimientos del ser humano los iban a afectar tanto que se iban a pelear entre ellos. La guerra de los titanes, la guerra de los dioses griegos, las guerras del Mahabharata del Ramayana en la India, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad que menciona la Biblia, que llegara a producir esta hibridación y mestizaje entre extraterrestres y seres humanos en la Tierra. Lo que dice el capítulo 6 del Génesis bíblico, los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, Júpiter o Zeus, que tenían relaciones sexuales con todas las mujeres de la Tierra. Lo que dice la cultura de nuestros indios originales Mapuche, que entre en Cacá y Bilú, dos grandes serpientes, que Dios se conforma en serpientes, pelearon y de esa batalla se creó el hombre. Así es. Bueno, entonces, todo esto ha hecho de que el ser humano, hoy día, sobre la falda de la Tierra, sea el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Pero no rata el laboratorio, sino algo así como bebés de probeta. Nuestro mundo no es una granja, sino una especie de casa cuna o un jardín de infantes, donde ellos están tratando de experimentar e innovar a través nuestro y aplicar cosas en su realidad que ellos han olvidado o han descuidado. Aquí ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no se completa. Entonces, todo esto ha hecho de que ambos tiempos se estén acercando, con la posibilidad de que ambos tiempos se junten en un solo tiempo. ¿Cuándo? El 21 de diciembre del año 2012. Exactamente coinciden a la... O sea, por eso todas las progresías hablan del final de los tiempos. Y para que en final de los tiempos llegue a haber más de un tiempo. Entonces, al unirse ambos tiempos, la Tierra va a ocupar el lugar de la Tierra muerta. Vamos a hablar de la realidad colectiva. Para nosotros va a ser como si siempre hubiéramos existido, como si nunca no hubiésemos ido. Para quienes van a cambiar las cosas de forma radical, incluso de forma retroactiva, es para ellos. Esto es como la película de Volver al Futuro, ¿no? Con Michael Fox, ¿no? Que él se hace medio un científico, le parece un automóvil que viaja tan rápido, que viaja al pasado, se encuentra con sus padres cuando eran adolescentes, y les ayuda a superar una serie de traumas, de efectos y errores que ellos tenían. Cuando él vuelve en el tiempo, él sigue siendo la misma persona. Sus padres han cambiado, todo ha cambiado. Entonces, ¿qué va a pasar a partir del 21 de diciembre del año 2012? Vamos a entrar en el real tiempo del universo, y eso sí, no es que no va a haber estrellas, ni sol, ni nada, y tres días ocurrida, no. ¿Cómo lo dice ella? Lo que va a ocurrir es que la ubicación de las estrellas en el cielo va a cambiar. Ha cambiado completamente. Va a cambiar... Y entonces se va a cumplir lo que dice el apocalipsis que dice, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la tierra anterior pasó. Y es lo que habla de la Arcanazur, que vamos a vivir en una tierra nueva, probablemente porque el paisaje otro. Por eso mucho de lo que ella dice está bien, pero ella mezcla cosas que algunas pueden llevar justamente a confusión. Sí, esto me gustaría detenerme en algo, porque a mí me emociona esto que tú cuentas, porque también leía en tu página web que tuviste experiencia en Rapanui, en la isla de Pascua, lugar precioso. Y además lo que los guardaparques del Parque Nacional Rapanui nos contaron, que ellos habían encontrado unas cuevas en el Poique, uno de los 108 conos volcánicos que hay allí, ya en el acantilado de unas cuevas, donde habían encontrado huesos de seres de más de 2 metros de altura, con cráneos entre el tropomorfo y este reptiloide. O sea, de cuerpos de seres. ¿Por qué? Porque según los mitos y leyendas Rapanui, una esfera descendió sobre el volcán Rano Raraku, que es la cantera de los Moen, donde hay un lago interior de 400 metros de diámetro, y trajo a los primeros habitantes de la isla, los mocos, los hombres lagartos. Exacto. O sea, cuando se habla de la guerra de los dioses, se habla que un grupo de seres extraterrestres, liderados por un ser llamado Satanel, Satan o Satanás, fueron deportados a la Tierra, y eran seres de aspecto de reptiloide. Exacto. O sea, después de una guerra de los dioses, la guerra de los extraterrestres, un hombre májaro, además, que con la capacidad de volar. Fueron enviados a la Tierra. ¿A dónde los enviaron deportados, exiliados a los ángeles caídos? A la isla de Pascua. En esas experiencias extraterrestres, ¿tú tomas contacto en forma telepática? ¿No hablan? Generalmente es de forma telepática, porque la ventaja de la telepatía es que no solamente tramites ideas, también emociones. Tú sientes lo que te están diciendo. No pasa como con nosotros, que ni aún hablando el mismo idioma nos entendemos. Pensamos una cosa, decimos otra, le llamamos diplomacia, pues es hipocresía. ¿Y cómo tú sabes cuándo viene un nuevo encuentro? ¿Viene un nuevo contacto? Los contactos se dan cada cierto tiempo. Es más, aprovechando este sábado, domingo y lunes, estamos yendo a Baños del Parrón, ya con mucha gente, ya en plan de tener experiencias muy interesantes. O sea, este fin de semana es el próximo. Se va a hacer una idea de convocación y podrían tener una experiencia tremenda como la que ocurrió en la convocación. O sea, en el futuro pensamos hacer algo así, pero muy cerca aquí puede ser en Cajón del Maipo, en alguna parte, que hagamos una convocatoria abierta a todo el mundo. Sí, esto. En las distintas profecías, ya sea de los indios hobbie, quizás por ahí los mayas, en muchas razas y culturas se habla en el reconocimiento. Si ni más lejos, los problemas mayas dicen de dónde sacamos todo este conocimiento astronómico fabuloso que es imposible hacerlo a simple vista. Así es. Después lo dijeron la gente de las playas. Lo dicen así, de plantón, como decía un buen chileno, de golpe y raja. La pregunta es que varias de estas profecías, digamos, o contacto con estos seres primigenios, decían que ellos iban a volver para instalarse. ¿Eso va de la mano por este 21 de diciembre? Se viene, ¿cómo decirlo? Un aterrizaje masivo y una manifestación categórica de parte, si señores, no estaban solos, que se sepa, aquí llegamos, que empecemos a convivir. Los marcianos llegaron ya. O sea, derechamente, se viene una manifestación completa, no sutil, no de a poco, sino descender en patonas. Bueno, precisamente los mayas, como tú bien lo decías, en las escaleras jeroglíficas está ahí grabada toda la información. Igualmente, que en los pocos códices que han subido hasta nuestros días, que sus antepasados vinieron de las playas y llegaron a la Tierra a través de una gran cola de serpiente o caña hueca. No es otra cosa que estos agujeros usanos o pliegues cósmicos. Pues ciertamente, hay lugares en la Tierra que están marcados, señalados, para que ocurra ese atresaje masivo. ¿Los vortex? Lugares como, por ejemplo, Nazca, a 420 kilómetros, 430 kilómetros al sur, o el caso, por ejemplo, del norte de Chile, el desierto Atacama. Hay figuras gigantescas en el paisaje que sirven como llamado de atención para los que vinieron y prometieron volver algún día. En la Isla de Paz hay 889 estatuas que están mirando al cielo. Por eso, Rapa Nui, Matakiterani, Tepito, Notegenua, los ojos que miran al cielo, el obrigo del mundo. ¿Por qué los ojos miran al cielo? Porque están esperando que regresen, pues, ya. Entonces, en muchos lugares en la Tierra, acaba de salir la noticia de que en los montes Urales en Rusia habían, han descubierto el geoglifo más grande jamás encontrado y el más antiguo de un alce que tiene 8000 años de antigüedad para ser visto desde el cielo. O sea que son muchos los lugares en el mundo. ¿8000 años? 8000 años. O sea, el hombre ni siquiera se bajaba en los árboles y alguien creó la forma de un alce para ser visto como una señal. Aterrizan acá, en el fondo. Ya te digo, fin de paleolítico, a lo mejor neolítico, ¿no? Estamos encontrándonos ya, pues este, con evidencias arqueológicas y también pues con, con ya este, con estos lugares. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú me podrías explicar cómo fue el cambio de la primera a la segunda dimensión para poder entender cómo va a ser este cambio que viene para nosotros? ¿Y cuándo se hizo? Bueno, primeramente, este, como te digo, nosotros somos un planeta de tercera dimensión. O sea, tercera dimensión ya las dimensiones físicas. Pero la cuarta dimensión ya supone una conciencia del tiempo. O sea, de que realmente, como decía, Einstein, ¿no? O sea, el tiempo. Entonces, cuanto más nosotros vamos descubriendo que vivimos en un universo donde, por ejemplo, si nosotros quisiéramos visitar la galaxia más cercana a nosotros, Andrómeda. Andrómeda está a dos millones de años de distancia. Según los físicos, vivimos limitados por la velocidad de la luz, o sea, casi 300 mil kilómetros por segundo. Aunque viajamos a una velocidad cercana a la luz, que es imposible porque nos convertiríamos en luz y según los físicos no habría nada que nos volviera a volver a cohesionar. Nos demoraríamos dos millones de años en ir a la galaxia más cercana. Supongamos que nos quedamos por lo menos 24 horas ya para saludar a los amigos o tomar una fotografía o comprar un souvenir. Cuando regresáramos a casa, regresaríamos a casa después de cuatro millones de años y un día. difícilmente encontraríamos a la familia, encontraríamos a nuestros descendientes y todo. Bueno, ¿qué significa que es imposible viajar a otras galaxias? Pues el año pasado, en el mes de septiembre, el gran colisionador de partículas, el CERN, allá entre Francia y Suiza, justamente el colisionador de drones, después de tres años de investigaciones exhaustivas llegaron a la conclusión que unas partículas subatómicas llamadas los neutrinos viajan a velocidades superiores a la luz, 60 nanosegundos, o sea, que llegan antes de haber salido. Exacto, es una cosa que supera la realidad, la lógica de... Ahora en el mes de febrero... Eso es importante, llegan antes de haber salido. Ahora en el mes de febrero, pues los científicos han dicho que al parecer había un cable mal enchufado y que eso fue lo que llevó a la ilusión de que realmente los neutrinos, pero todavía no están seguros y sí o no. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la percepción sensorial que ya es el terreno de la cuarta dimensión, una madre se despierta muy temprano por la mañana, aquí en Santiago, ya angustiada porque su hijo, que vive en Arica, lo atropella un automóvil. Ahora, ella trata de comunicarse, el hijo tiene el móvil apagado, el teléfono que tenía de casa no funciona, se angustia, trata de ver si puede ir para allá, si puede comunicarse con un pariente y todo, total que el pariente ya lo va a buscar y justamente lo encuentra en el momento en que casi le atropella el auto y lo logra evitar. O sea, ella lo vio 10, 15 horas antes. O sea, es posible enviar un mensaje y que el mensaje llegue antes de haber sido enviado. Es posible viajar y llegar antes de que saliera. La fuerza del hecho llega antes y se puede controlar. ¿Cuál es la conclusión final? ¿Y cuál es el mensaje final de todo esto? Que vivimos en un universo sin límites, el único límite es nuestra ignorancia. Sicto, lo que tú estás planteando es algo súper evidente. Este año y este fin de año es un momento y una oportunidad tremenda para todos como seres humanos. Una oportunidad de crecer, de avanzar, de conectarnos realmente con el amor y de entrar a la espiritualidad. Tú hablabas de distintas disciplinas que tienen que ver con la meditación, con la alimentación sana, con tomar agua, con hacer ejercicio. Es tener el recipiente limpio para poder estar bien sintonizado con lo que hay afuera. Y lo que tú planteabas, a mí en Asia me pasó. Yo estuve y le contaba a Juan Andrés y le cuento a todo el público también, mis compañeros lo saben. Estuve estudiando muchas cosas, estuve viviendo en China y estuve estudiando Reiki, hice maestría en Reiki y cuando terminé mi curso de maestría en Reiki en la isla de Hong Kong, voy volviendo a mi casa en Kowloon y de repente voy caminando con mi marido y le digo, no sé, me siento rara y de repente, pum, siento un choque y se siente un griterío. Y en ese momento habían atropellado a una niña como a 50 metros de donde yo estaba. Mi marido me dice, no, no vayas, no te metas, no corresponde, tú eres occidental, te van a mirar raro. Yo voy, tomo a la niña, estaba lleno de gente y la empiezo a calmar. Y fue como una señal, empiezo a hacerle Reiki, empiezo a calmarla, empiezo a tranquilizarla y ella me dice, gracias, gracias y estoy con ella todo el rato calmándola en el corazón, dándole energía hasta que ella se termina tranquilizando, no pierde la conciencia y entre medio aparece justo un médico que empieza también a tomarle los sentidos y todo y llama a la ambulancia y yo eso creo que no es casual, yo creo que es causal porque yo en ese momento tuve el girado de percepción. Venía con el conocimiento justo, recién terminado, pasa el momento que esta persona está... Vaya el límite de los ojos, de los cinco sentidos. ¿Por qué suceden esas cosas, Sixto? Bueno, precisamente porque tenemos la percepción extracesorial. O sea, todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas, simplemente vivimos ignorantes de ellas. Tú puedes ver con los ojos pero también puedes ver con la mente, eso se llama clarividencia. Tú puedes comunicarte con la palabra pero también con la mente, eso se llama telepatía. Tú puedes tocar un objeto y a través del tacto saber si es rugoso, liso, frío o caliente. A través del tacto también puedes saber por la dermóptica, dermopiel, óptica, visión, visión a través de la piel, la historia del objeto, a quién le perteneció, si el dueño del objeto está vivo, está muerto, Interpol, Cotlanyar, FBI y utiliza psíquicos para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vida normal. Sí, esto, hay una... Mucha gente está preguntando y la verdad es que esto es una duda particular también mía que tiene que ver con lo siguiente. Hemos entendido que se viene el fin de año, hay que estar preparado, hay que estar listo, está movido, ya está bien movido, pero es una gran oportunidad. Sin embargo, hay una duda. En estas luchas que han habido en la historia de seres alienígenas o otras fuerzas incluso más sutiles, digamos seres del bajo astral, en fin, por tratar de uno retenerlo en esta situación o porque simplemente se alimentan de tus miedos y todo. Se va a llevar a cabo, hay actualmente una disputa entre seres extraterrestres por aquellos que observan felices cómo vamos a crecer mientras otros tratan de empujarnos hacia abajo. Los que trabajan con la luz y los que trabajan con la oscuridad. Existe esa lucha actualmente, hay personas que están contra nosotros, viviéndose nosotros. Esa nave que se estrelló en Roswell y más de 38 naves extraterrestres que se han estrellado en diversas partes del mundo, una de ellas aquí en Paiwano, en la Serena, habrían sido derribadas por otras naves que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con mueras intenciones. En todas partes se fuesen habas. Ahora, según lo que estos seres nos dijeron hace 26.000 años los nuestros, dos grandes civilizaciones, los seres de Orión y los seres de las Pleiades fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. El jefe de los Oriones era un ser de aspecto reptiloide, Satanel, Satan o Satanás. Estos seres en un determinado momento consideraron que los seres humanos de la Tierra éramos impredecibles, podían poner en peligro el orden cósmico y Satanel y el grupo de Oriones consideró ya que no éramos convenientes y quiso cancelar, boicotear. ¿Los Anunnakis que calzan en esto? Los Anunnakis son los seguidores de Satanel. Entonces, al final, pues se produce una guerra de galaxias, una verdadera guerra cósmica, cuyo seco todavía resonó en el universo y Satanel y un grupo de Oriones fueron deportados y exiliados a la Tierra. Ahora, este grupo de seres se instalaron con nosotros. Fueron deportados. ¿A dónde? Ya vemos que la isla de Pascua abría en esos lugares. Entonces, exiliados aquí en nuestro planeta, estos seres acostumbrados a vivir miles de años fuera de nuestro mundo, murieron aquí, quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión y desde ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad y se han constituido un gobierno secreto mundial tenebroso o negativo. Ellos no pueden manipular a toda la humanidad, entonces manipulan a unas pocas personas débiles de carácter, débiles de voluntad, encendiendo sus carismos que generan el rebaño. Ubicando a esas personas en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la moda de la música. Por eso en la segunda mitad del siglo XVIII apareció en Baviera, en Alemania, la orden de los iluminados de Baviera, o sea, los Illuminati, Adam de Weinsbaum y el varón Nathan de Rothschild. Entonces la intención de ellos es crear un gobierno mundial que controle a toda la humanidad y destruir sistemáticamente todos los archivos del conocimiento humano. Espera ahí, porque el nuevo orden mundial frente a los políticos que hoy día nos comandan, frente quizás a los fármacos, frente al control del dinero, todo eso te quiero preguntar, amigos míos, yo en la casa les pido que no esperen tan solo dos minutos. Un privilegio para esta mañana. Oye, pero un honor. Habíamos planteado la pregunta respecto a esta guerra intergaláctica que de alguna manera ha considerado que han habido batallas por la raza humana y esto, tú has dicho que lo hacen a través de humanos que son hoy probablemente líderes mundiales como una forma de control y de aplastamiento de la cultura o del conocimiento que nos corresponde que es brillar como seres angelicales prácticamente. ¿Cómo te explicas tú que George Bush Jr. haya llegado a ser presidente dos veces de los Estados Unidos? Es el mismo. que Hitler haya llegado a ser realmente ya el líder máximo de un país como Alemania, por ejemplo, llevando a Alemania al suicidio colectivo y a la destrucción de gran parte de Europa. O por ejemplo, que Italia con toda la tradición cultural que tiene haya sido liderada en algún momento pues por Mussolini, ¿no? Pero si, no hablamos de... En comerciales, tú estabas explicando un poco que la relación nuestra con los extraterrestres hace un tiempo atrás era como de un niño con un grande. Ahora es como de un grande con un adolescente. ¿Quiere decir que en esta tercera etapa va a ser de tú a tú? Naturalmente. Justamente, cuando Salfate me preguntó si estaba, era inminente ese encuentro definitivo que ellos bajaran y todo. Digo, nosotros estamos, la unión de mucha gente de la masa crítica está amortiguando muchos acontecimientos y está haciendo que las cosas sean graduales para que no sea tan traumático. Entonces, en el pasado, pues, la relación de los extraterrestres con la humanidad era como el adulto o un niño. Cuando uno es niño ve al adulto como todo lo puede, todo lo sabe, lo ven tan grande, ¿no? Pero aún así siempre está haciendo travesuras para ver hasta dónde llega, ¿no? Entonces, hoy que la humanidad se encuentra en una adolescencia tecnológica y que nos estamos acercando a ser una juventud responsable, el adolescente siempre, pues, llega a dudar de que los padres sepan algo, llega a pensar de que ya están fuera de tiempo, cierra la habitación, ya no permite que entre. Entonces, si bien es cierto que antes aparecían mucho las naves, todo el mundo las veía y todo, hoy día, ¿por qué? Recién, tú tomas una foto y aparece el hombre ahí, pero no lo viste. ¿Por qué están usando ese camuflaje, lo están observando, pero no se están manifestando tan abiertamente? Porque ellos están esperando a que la humanidad aprenda a convivir con el planeta, consigo misma, y también todo va muy acelerado, todo va muy rápido, por lo cual estamos acercándonos hacia esa juventud responsable que va a permitir, como bien decías tú, el encuentro de tú a tú. Está muy cerca. desde tu punto de vista como escritor, como investigador, como charlista, que esta tarde va a estar dando una conferencia en el Club Providencia, usted puede entrar a la página web de Sixto Paz, ahí está toda la información, este fin de semana también vas a tener un encuentro. ¿Qué pensamiento o qué mensaje te gustaría compartir para ir cerrando con el público que nos está viendo? ¿Cómo enfrentar este momento tan importante a nivel planetario de aquí al 21 de diciembre? O sea, coincido realmente justamente con el mensaje que nos dio justamente esta señora de Japón con respecto a que el amor es la fuerza más poderosa del universo, que es capaz de transformarlo todo. O sea, el amor, entendiéndolo como respeto, comprensión, tolerancia, perdón entre los seres humanos. Entonces, muchas enfermedades son psicosomáticas por toda la tensión y el estrés, pero generalmente lo que enferma al ser humano son los sentimientos de culpa, los sentimientos, los rencores. Entonces, uno tiene que aprender a perdonarse y a perdonar. Entonces, tenemos que pensar un mundo sin fronteras. Una de las razones por las cuales no se da a conocer abiertamente la existencia de los OVNIs es porque, como decíamos, para los militares le da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que ingresan por nuestras fronteras como una coladera sin que nadie lo pueda evitar, es un problema de seguridad nacional. Ahora, y todo esto llevaría a un mundo sin fronteras. O sea, si quitamos las fronteras, no solamente se reduce la venta de armamento, sino también desaparecería la deuda externa porque no habría quién debiera que a quién. Entonces, acabaría la pobreza, pero si interese creado de unos pocos también se verían fuertemente afectados. Pero todo para bien de la humanidad. Entonces, es una tendencia hacia eso vamos. Y transversalmente, transversalmente, independientemente de la condición social, nadie tiene la posibilidad de decir, ¿saben qué? A mí no me informaron, yo nunca estuve atento a esto, me tienen que perdonar. Nadie puede decir eso, todos en algún momento, independientemente, vuelvo a decir, de nuestra condición social, tuvimos que realizar y adentrarnos en eso. Somos responsables de no haberlo hecho. Pues no importa tanto cuánto sepas, sino cómo vivas tu actitud frente a la vida. Es preferible saber poco y hacer mucho que saber mucho y no hacer nada. Entonces, depende mucho realmente la actitud del ser humano. Entonces, hoy, si ustedes entran a la página web www.sixtopasswells.org van a encontrar, pueden bajar de ahí un libro gratuito que es Evolución, Camino al Infinito, que es la guía práctica de desarrollo físico, mental y espiritual, que los tatales se recomiendan. En los blogs van a encontrar ustedes cantidad de información de cómo prepararse para tener y mantener una experiencia de contacto, cómo prepararse a nivel físico, aprender a respirar, aprender a relajarse, aprender a alimentarse, qué comer, cuándo comerlo, en qué actitud comerlo, la importancia del ayuno terapéutico, de hacer deporte, de dejar de lado los estimulantes, todo aquello que afecta al antenaje natural, que es lo que te permite una conexión. También la importancia de acostarse temprano, de buscar el contacto con la naturaleza, toda una preparación física, mental y espiritual para tener buena salud y para predisponer a una experiencia de contacto. Eso sería como un decálogo, Juan Andrés, que lo hemos estado hablando. O sea, son cosas súper simples que le estamos contando a usted en su casa. Esto no es una información que uno... Que es de sentido común. ...que no puede acceder. Es algo que está dentro de todo. Todos somos dueños y artífices de nuestra propia vida, capaces de transformarla y transmutarla hacia lo que nosotros queremos. Y eso es súper importante. Sin embargo, hay un tema que quiero tocar contigo, Sicto, que tú en tu experiencia yo creo que lo puedes responder mejor que nadie. Hay un caso que mucha gente que ha estudiado el tema y otros tantos interesados que se pueden calcular por millones es, por ejemplo, en comunidades extraterrestres que posiblemente viven en nuestro planeta, por ejemplo, en la Isla Frente. Que mucha gente se ha aprovechado de eso y ha creado verdaderas mafias. Entendemos que esto no funciona con que uno se quiera comunicar con ellos porque mi señora, mi mamá tiene una enfermedad incurable y finalmente muchos de ellos terminan recibiendo llamados, llegan a una cierta parte en el sur y son estafados y más. La pregunta es, aquellas personas que están obnibulados, fascinados por el tema de tener, ser elegidos como un contacto extraterrestre, ¿cómo podemos diferenciar de los buenos, de los contactos reales a aquellos que pueden ser realmente negativos o que son, pueden ser simplemente espíritus vagabundo? ¿Cómo se puede igualar? Bueno, primeramente, toda experiencia de contacto ya es comprobable y verificable. Cuando tú no puedes comprobar o verificar un contacto, por ejemplo, un avistamiento anunció a previsita, te dicen tal día, tal hora, en tal lugar, y en compañía de varias personas atestiguamos que realmente hubo contacto. O sea, que del otro lado de la línea telefónica realmente hay alguien que está comunicando contigo y esto no es una esquizofrenia, un juego de la personalidad, de la mente o de los egos que te inventan supuestas experiencias de contacto. Se puede comprobar y verificar. Ahora, toda la verdadera experiencia de contacto ya trae un mensaje que es coherente, ¿no? O sea, los mensajes son lógicos y coherentes. Ellos no pueden venir a decir de tonterías. Los mensajes tienen que ser positivos y ofrecer alternativas. Esos mensajes catastrofistas y categóricos que te dicen que va a haber tres de oscuridad, que va a haber una evacuación, que va a haber destrucción. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque estos seres hace miles de años atrás ya transmitieron grandes mensajes, grandes revelaciones, por ejemplo, a Hermes Trimegistro, a Total Atlante, le enseñaron que a este universo material de siete dimensiones hay siete leyes y principios universales. La primera ley hoy día le llaman por lo del secreto, la ley de atracción, que uno atrae sobre su vida de acuerdo a frecuencia de sus pensamientos. Hace miles de años atrás en Egipto se hablaba de la ley del mentalismo. Uno puede crear lo que cree. Si tú crees en cosas positivas atrae sobre tu vida circunstancias y situaciones positivas. Hoy día podemos llamarlo el secreto, ¿cierto? Que más o menos... Así es. Pero en aquel entonces la ley del mentalismo. Visualizar. Piensa positivo, atrae positivo. Piensa negativo, está frito. La segunda ley es el principio de correspondencia. Así como es arriba, así es abajo y viceversa. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. La tercera ley es el principio de vibración. Todo vibra, todo está en movimiento, pero también es el poder de la palabra, la magia, el verbo. Uno concreta lo que decreta. Por eso mucho cuidado con las cosas que uno dice. Hay un adagio árabe que dice habla solo cuando tus palabras se llaman dulces que tu silencio. Si no tienes nada bueno que decir, cállate la boca. Entonces, si uno puede crear lo que cree y uno concreta lo que decreta, hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice. Por eso los extraterrestres, ni los machos ascendidos, ni los ángeles, ni la virgen, van a decir que va a haber una evacuación, que va a haber tres días de oscuridad. Porque estarían programando, decretando algo negativo. Toda la razón. Entonces, ellos dicen puede haber. Generalmente, los que canalizamos los mensajes son los que equivocadamente dramatizamos los mensajes. Quizás para forzar y obligar a la gente a un cambio. Pero en ningún cambio, sincero y honesto, se va a dar por temor.